Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien, aquí con un nuevo video de tu serie favorita, El Final del Paraíso, el reemplazo de Valentina. ¿Quieres saber? Pues quédate en este video. Después de la salida de Jennifer Arenas, más conocida como Valentina en la serie Sin Seno, Sin Paraíso, muchos quedaron con la duda. Muchos se preguntan qué pasará con el personaje de Valentina, pues en la temporada pasada vimos que el periodista fue al rescate de Lucía y de la demás, pues en la cual Lucía le contó que Valentina escapó. Y eso confirmó que Valentina está viva, ya que pensábamos que Martín la había matado. Bueno, así como Majida Isa, más conocida como La Diabla, decidió ir por otros proyectos y dejar El Final del Paraíso, con Jennifer Arenas pasó casi lo mismo. Bueno, en el caso de Jennifer Arenas, ella no pensó que iba a haber otra temporada, pues para eso ella ya había pactado otros proyectos en su vida, en la cual para ella fue muy triste dejar la serie El Final del Paraíso. Pues la pregunta es, ¿qué pasará con el personaje de Valentina? ¿Simplemente la sacarán y quedará en el olvido o Gustavo Bolívar tiene preparado a una nueva actriz para reemplazar a Valentina? Muchas actrices mujeres se han unido al final del paraíso, en la cual una de ellas puede ser que sea Valentina, ya que a mi parecer no creo que quede en el olvido, ya que fue un personaje muy querido, en la cual no creo que sus amigos la olviden así y no la busquen. ¿O será que en algún momento Jennifer Arenas decida regresar? Ya que como sabemos, ella se escapó y no sabemos cuándo será el día que aparecerá. ¿Y ustedes qué piensan amigos? ¿Será que pusieron a otra actriz para reemplazar a Valentina? ¿O simplemente su personaje quedará en el olvido? Déjame los comentarios. Y llegó la hora de los saluditos de los que comentaron en los videos anteriores. Saludos para Sofía de Colombia, saludos para Florencia de Argentina, saludos para Eirimar Márquez de Venezuela, saludos para Jorge de Costa Rica, saludos para Marleni Guzmán de Honduras, saludos para Katy Natacha de Colombia, saludos para Leonardo Vidal de Ecuador y saludos para Teresa Venegas de Paraguay. Si tú también quieres tus saludos, no olvides comentar tu nombre y de qué país me sigues y compartir este video. Bueno amigos, mi nombre es Jordi Paredes, espero que les haya gustado este video. No olvides dejar tu super like y compartir. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las mejores noticias de tus series y novelas favoritas. Nos vemos hasta la próxima. Y no quiero que te vayas, mi vida solo está saliendo y después de una noche prohibida, perdida en tu cuerpo, perdido. Que el tiempo se detenga y por siempre pudiera quedarme contigo, solo contigo, estaré lo que pido, cerquita de ti.